hola amigos que tal muy buenas madrugadas soy paco santín del canal escalofríos ps y pues hoy me encuentro en este camino créanme que es un camino bastante peligroso me invitaron para acá para el lado de la barca jalisco pegados a briseñas es un camino que dicen que en estos árboles se cuenta y se dice la historia que en estos árboles pues llegaron a ver a mucha gente colgada mucha gente que pues en aquella época cometían algún tipo de delito y pues venían a colgarlos aquí a estos árboles se dice que esta gente que pasa por este camino esta brecha pues llega a ver a estas personas a los a los cuerpos de estos personajes que en su momento pues aquí venían a colgar a estos árboles créanme que es un camino bastante solo muy 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 solo viene conmigo el chofer del uber pero él no quiere salir en el vídeo me dijo yo aquí te espero unos 6 7 metros detrás de ti viene conmigo pero no quiere salir a cámara entonces pues vamos a ver que hay pues su perra madre que vien en exploraciones pc vienes vienes Aquí en Exploraciones PS Paco Santin Bien pues ya Ya en la neta Esta pinche risa que me está dando amigos Es de nervios Porque volteé para acá Y pues no Vean esto No viene absolutamente nadie conmigo Allá se ve alguien que nos está alucinando No sé No El carro está Aproximadamente Les voy a decir donde está Pasando aquella curva Está como a unos A ver Otra lámpara Como a unos 300 metros de aquí Hola 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 Vean esto Allá a lo lejos Es unas colonias Yo creo que es unas colonias No sé qué Que sea Pero aquí Este camino Si está bastante Bastante Solo Bastante peligroso Si yo hago un club Con la cámara Con la lámpara Bueno Estas cámaras No pueden ser club Las gopro Pero la lámpara Si puede ser un club Sobre Vean La verdad La verdad No sé a dónde Nos lleve Uy Uy Todo tomado Hola Hola ¿Qué es lo que está? ¿Qué es lo que está? Patrulla, la patrulla, la patrulla, la patrulla Allá va la patrulla, vean ¿Qué pedo? ¿Qué fue eso? Su puta madre Primero tejen Apago la lámpara por la patrulla, amigos Yo aquí no conozco Cómo está la pinche situación De las patrullas Ni de la inseguridad Lo que sí sé es que ya es muy, muy noche ¡Hola! ¿Se escuchan eso? Vayan, escuchen, ¿eh? ¡Hola! Trae otra linterna Con más Más, este Luminosidad Pero no quiero usarla La verdad no quiero usarla Ni utilizarla porque Pues, no sé Si algún guardia O algún velador Este por aquí En algunas tierras De este De este lado No sé Y pues vaya a pensar que Andamos Haciendo otro Otro tipo de cosas Espero No presentarme Con algún tipo De esa situación Yo solamente vengo a cumplir Con mi Propósito Que es El captar algún fenómeno paranormal En estos caminos Tan Tan solos Tan peligrosos Tan Tan solitarios El camino del carruaje O el camino de los colgados Así le Le conocen algunos aquí El camino de los colgados O el camino del carruaje Yo desde cuando Tengo rato ya Escuchando Ruidos Como si alguien Veniera atrás de mi Verga Verga Hola 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 Mamen Que feo está para acá Feo y lo que les dije A lo lejos Si hay un tren La neta Yo no sabía Que para acá Había vías férreas Vamos a tomar una foto Vamos a tomar una foto Ando completamente solo Amigos Neta Ando completamente Solo Si quieren comprobarlo Vean Hacia atrás Aquí vengo yo Ya se vea como si Estuviera alguien parado Si se vea alguien Se oyen voces Se oyen voces Hola La verdad amigos Andar por estos caminos A estas horas Son las 12 12.23 Las 12.23 El Uber Me está esperando Como a unos Ya me retiré Como unos 600 metros 650 metros De aquí Yo pensé Que este Mauricio Venía conmigo Pero no No viene conmigo Allá se vea una luz Como si alguien Me estuviera Alumbrando Me estuviera mandando Señales de luz No sé si sea él Que yo sepa Pues él no traía Lámpara Cabrón La verdad Me sacaron de onda En este pedacito Ahí donde estoy Luzando Se escucharon Muchos ruidos Ay perro Que es eso Ay cabrón Pensé que alguien Estaba ahí Viéndome Les comento Traigo otra lámpara Con más intensidad De luz Pero me da pendiente Sacarla No sé Te la voy a sacar Miren estos árboles Amigos La cantidad de tiempo De años Que tendrán Estos árboles Y este es el camino Que le dicen El camino real Del carruaje O de los colgados Así le llaman A este camino Acá Cerca a Briseñas Michoacán Saliendo La barca Jalisco Fui invitado Por unas personas Que son los que Me mandaron La ubicación Más o menos Ahorita Ya que acabe De terminar De De grabar Este video Vamos a llegar A su casa Para darle las gracias Por habernos Mandado Esta Esta locación Esta ubicación Y a regresarnos Hasta Guadalajara Jalisco Ay bueno Esa luz Es otra no estaba O si Uy Que es eso Que es eso Que es eso Yo sigo viendo Alguien que está parado Allá Algo brilla Vean ahí Ahí No sé si es alguien Es alguien Es alguien Que está parado Allá A ver Vean eso Vean eso Vean eso Vean eso Si 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 es alguien Su puta madre Vamos 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 Chingas Madre Chinga Su puta madre Amigos Soy Paco Santín Hasta pronto Chinga Gracias.